antes de empezar con el vídeo no te olvides descargar la aplicación de one football ya que este mes te mantendrá informado sobre la selección peruana el torneo local y las ligas de europa el link lo podrás encontrar en la caja de la descripción que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal el vicepresidente del cuadro de boca juniors estamos hablando de juan román riquelme habló el día de ayer con el plantel más exactamente en el hotel donde concentraban para charlar sobre lo que ocurrió en el entretiempo entre zambrano y benedetto el ídolo zeneise habría explicado que se cruzó un límite y que le faltaron el respeto al hincha de boca además existe la posibilidad que la dirigencia define una sanción tanto para el delantero como para el defensa peruano para marcar un precedente de cara al futuro y evitar que otro encontronazo de este estilo vuelva a suceder más allá del pedido de disculpas por parte de darío hacia carlos en medio de la reunión o sea del delantero con el defensa peruano para darle un punto final el tema riquelme agregó que esto no es un boxeo y que los domingos tienen que tener hermandad tanto dentro como fuera de la cancha de cara a la próxima fecha del certamen local que se disputará a mitad de semana el ceneise recibirá a rosario central dirigido por carlos tevez y se esperan nuevos cambios por parte del técnico hugo y barra y sus ayudantes cabe recordar que una vez terminado el partido y tras casi dos horas de reunión en el vestuario junto con los jugadores el entrenador de boca dialogó con la prensa y añadió lo siguiente si hubo una discusión nada más que eso no tengo la menor idea de lo que pasó lo voy a charlar lo hablaré pero sé que hubo una discusión como lo puedes apreciar en el vídeo del día de ayer en el último vídeo del día de ayer que subí ahí está el vídeo para que lo puedas ver hablo con la prensa y nada gente vamos a dejar este tema ya zanjado el tema de boca juniors cambiando de tema el día de hoy el alfa tele goleó por 3 a 1 al chat tardones en un amistoso cueva anotó de penal y brindó una asistencia y por su parte alex valera también anotó un gol el tercero más exacto por aquí te dejaré los goles de los peruanos para que lo puedas apreciar y bueno eso sería todo por mi parte más tarde estaré subiendo un vídeo muy llamativo de la selección peruana así que no olvides suscribirte comentar y dejar tu like ahora mismo estoy en vivo en directo por twitch si tienes tiempo y quieres entretenerte pues estoy en vivo el link lo voy a dejar en los comentarios también yo me despido un abrazo